Hola a todas y todos, a quien no me conozca, bienvenidos a mi canal, yo soy Rocío Cámara, antes llamada el blog de mi madre y bueno pues si intuiréis de qué va mi canal, os voy a hacer este tag tan famoso de 50 cosas sobre mí que muchos de vosotros no me conocéis, a por aquí. Pues ya he dicho una, mi nombre es Rocío Cámara y yo soy madrileña, soy de Madrid, de España, actualmente y desde hace casi dos años, vivo en Miami, en Florida, pues tengo dos hermanos fantásticos que les adoro, tengo un 39 y medio de pie, miro unos 69, nunca, nunca me he teñido el pelo, nunca, no me suelo pintar las uñas. Cuando tenía 6 años vi más de 100 veces la película The Greats. Yo he estudiado Magisterio, Educación Física y en este momento no ejerzo. En los dos últimos años soy ama de casa, ejerzo de mamá a tiempo completo y antes de estos dos años, los anteriores 10 años, he sido Secretaria Médica. He leído más de 500 libros. Me gusta dormir con las sábanas muy estiradas. Desde hace año y medio que no como ni carne, ni pescado, ni huevo, ni lácteos. Soy vegana. Tengo un bebé que ya no es de 4 años y su nombre es Camilo. Me encantan las lentejas. He ido a más de 300 conciertos de música en directo. Me encanta la música en directo. Me gusta mucho el rock español. Hago yoga desde hace más de 10 años. He estado en 15 países diferentes. Soy extremadamente ordenada y cuando leí ese libro de El método con Mary me sentí muy identificada con su autora. No tengo ni tatuajes ni piercings. No tengo mascota. Nunca la he tenido. Nunca me he roto un hueso del cuerpo. Odio a la gente que miente. No soporto la mentira. No puedo. Me encanta ayudar a los demás. Mi padre y mi madre han sido familia numerosa. Tanto uno como otro han tenido siete hermanos. Tengo muchísimos primos. Os mando muchos besos primos. Mi padre es de Jaén y mi madre de Salamanca. Tengo una mezcla castellano-andaluza muy peculiar. No me van los dulces. Nací a mediados de septiembre y me encanta esa época del año. No bebo café. Me encanta el té. Todos los días enciendo un incienso o pongo el quemador de esencias con aceites esenciales. Todos los días. Tengo bastante vértigo. Me encanta dormir. Hace un año y medio me enteré que con tres años ya leía. Casi nunca o nunca me maquillo. Soy extremadamente sensible a los olores. Todos los días leo el periódico. No puedo dejar de hacerlo. No me gustan las bebidas que contienen gas. Prefiero mandar mensajes a llamar por teléfono. Y este es mi primer tag. Un beso muy fuerte a todas y todos. ¡Hasta la próxima!